... Según los datos oficiales, nuestra provincia ya supera el centenar de enfermos por coronavirus con 121 aceptados. Se han confirmado 45 nuevos casos en las últimas 24 horas. En nuestra comunidad son 868 personas las que luchan contra este virus, 370 desde los hospitales y 69 desde unidades de cuidados intensivos. El coronavirus se ha cobrado la vida de 43 personas en nuestra comunidad, 14 en estas últimas 24 horas. Desde Sanidad se recuerda que el teléfono 900-222-000 es solo para los ciudadanos con síntomas que han estado en contacto con alguien que ha tenido la enfermedad. Las previsiones de Sanidad apuntan a que el pico podría llegar en un plazo de 15 días y, si se insiste una vez más, hay que cumplir con la cuarentena social. ¿Qué tal? Bienvenidos. La única fórmula para rebajar estas cifras es que se queden en casa. Hasta 23 multas de domingo a miércoles han tramitado a ciudadanos desde la policía local. Algunos seguían paseando esta mañana como si nada en un claro caso de desobediencia ciudadana. Las empresas siguen planteando expedientes de regulación temporal de empleo a sus trabajadores. Estos cobrarán al menos el 70% de la retribución y no hace falta apuntarse para tener derecho a la prestación. También los autónomos piden que les suspendan dos meses la cuota. El sector porcino ve con preocupación esta grave crisis sanitaria. En las granjas continúan con su labor sin riesgo para los animales, pero la falta de demanda les está obligando a congelar el producto. Asaja también pide medidas para paliar el daño a los productores. La colaboración es clave. En este momento, más de 60 mujeres se han unido al proyecto encabezado por Mundo Laboral y Aspace. Tejen mascarillas casi 40.000 y esperan donarlas al Hospital General. Los deportistas olímpicos se han unido para pedir al gobierno que puedan ejercitarse al aire libre o en instalaciones deportivas. Aseguran que están en desigualdad de condiciones respecto a otros países de cara a la celebración de los Juegos Olímpicos. Javier Rey y David Llorente siguen aislados en sus casas con ejercicios para no perder la forma. Muchos eventos siguen suspendiéndose. El Ayuntamiento de Carboner en mayo le ha tomado la decisión de aplazar la 23ª edición del Campeonato de Fútbol 7, que iba a celebrarse del 9 al 10 de mayo. Segovia supera ya el centenar de enfermos con coronavirus. Son 121 las personas que han dado positivo en COVID-19 con un incremento en las últimas 24 horas de 45 casos. Este es el gráfico y, como ven, somos la provincia que más ha incrementado la cifra de positivos de la comunidad. Siete segovianos han fallecido a causa de este virus y, ante la previsión de que en los próximos 15 días esta cifra crezca mucho más, Sanidad Última ya la posibilidad del triaje de evaluar a los pacientes en las entradas a los centros hospitalarios. En nuestra provincia, además, debido a la cercana a Madrid, Sanidad se está planteando habilitar hoteles y residencias de estudiantes para atender a los enfermos si el hospital llega a total ocupación. Quinto día de confinamiento, aislamiento social, en el que, de nuevo, el mensaje de las autoridades es el mismo. Es necesario que nos quedemos en casa. Creemos que en 15 días vamos a llegar a alcanzar el pico. Nosotros volvemos a decir, pedimos colaboración ciudadana, pedimos la cuarentena social. Lo que vamos a hacer y lo que estamos haciendo en todos los hospitales es preparar el pretriaje en las puertas de los hospitales. Y se está preparando en León, se está preparando en Segovia, se está preparando en Soria. Y en estos hospitales, que sabemos que los hospitales más pequeños pueden llegar, sobre todo a Segovia, que está muy cerca de Madrid, puede llegar pronto a una tasa de ocupación importante. En este momento están los técnicos de la consejería valorando, además de las zonas de triaje, están valorando los recursos alternativos que pueden ser residencias juveniles, hoteles que estén cerca de los hospitales. Te damos cuatro claves sobre el coronavirus, el COVID-19. Es una infección nueva y altamente contagiosa. Y la medida más eficaz para evitarlo es también la más sencilla. Hay que lavarse las manos con frecuencia y con jabón, frotando las palmas, el dorso y entre los dedos durante unos 40 segundos. Al estornudar o toser es fundamental que lo hagas en el hueco del codo, no con la mano, y que deseches cualquier pañuelo de papel que utilices. Si tienes fiebre, tos seca o problemas para respirar y piensas que puedes estar infectado, llama al 900-222-000. Allí te dirán qué debes hacer. No llames al 112, es para emergencias, ni tampoco vayas directamente a un centro sanitario. Ya sabes, para cualquier duda llama al 900-222-000. Es importante por ti y por todos. España ha registrado 767 muertos con coronavirus. Tras sumar 169 en las últimas 24 horas, los contagios se elevan a 17.147, con una subida de más de 3.400 casos en un día. Mientras que 1.107 personas han sido dadas de alta. Las autoridades sanitarias ponen énfasis en las residencias, aunque aseguran que los datos de letalidad son similares a otros países. 3.431 nuevos casos respecto a ayer, lo que implica un incremento de alrededor de nuevo del 25%. Estas variaciones son poco valorables día a día y hay que valorar la tendencia de varios días seguidos. La letalidad que estamos observando en nuestras residencias, hasta ahora por los datos que tenemos, ya les digo que son todavía parciales, no supera la letalidad que se ha observado en otros países en grupos equivalentes. Por lo tanto, yo creo que no es una cuestión de quién ha fallado o quién no ha fallado. Es una cuestión de que si el virus entra en nuestras residencias hay que extremar las medidas de precaución. Desde el sindicato SAPSES se señala que la situación en el hospital es crítica. Señalan que faltan medios y que el esfuerzo de los profesionales está siendo titánico. Esperan que lleguen los nuevos equipos de protección individual para que puedan seguir realizando su trabajo. Es una situación crítica. Estamos asuntando con una gran profesionalidad todos los enfermeros, enfermeras y profesionales sanitarios en diferentes categorías. Pero es urgente y crítico, como decía, que se nos dote de todos los equipos de protección individual necesarios. Los casos, como bien sabéis, van aumentando, continúan y continúan aumentando. Por supuesto, también entre los profesionales sanitarios. Esto lo que requiere son situaciones difíciles al punto. Es importante informar a todos los trabajadores puntualmente de todas las novedades, de todos los cambios en cuanto a los procedimientos y a la situación que se está viviendo. Es importante proteger, proteger a los que se están cuidando, por favor. No dejemos de hacerlo. En este quinto día de confinamiento, las autoridades vuelven a insistir en la necesidad de quedarnos en casa. En la capital, ayer, la policía local tramitó 17 denuncias por desobediencia al saltarse el decreto del estado de alarma, es decir, por salir a la calle, a pesar de no tener motivos de causa mayor para ello, como la compra de alimentos, ir a trabajar, sacar al perro o ir al banco. Se recuerda a todos los vecinos la obligación de permanecer en sus domicilios. La policía local insiste a través de megafonía. Así podrá llegar más alto este mensaje. Hay que evitar salir a la calle. No es para menos. En la capital, en cuatro días se han registrado 23 denuncias por vulnerar el decreto de estado de alarma, es decir, por salir a la calle sin motivo justificado. 17 de ellas ayer. Parece que estamos bajando la guardia y esto preocupa a las autoridades, sobre todo en casos como este. Yo me quería que andando por ahí, sin meterme con nadie, sin hablar con nadie. Solamente se puede salir de casa, hacer gestiones de banco, a comprar el pan, a comprar alimentos, a la farmacia. Son los más vulnerables a este virus, por eso el mensaje debe calar. No os relajéis, por favor. Continuad confinados en vuestras casas. En menos de una hora, acompañando a este agente, nos hemos topado con personas que parece que vienen de hacer deporte y con casos como este, parejas que salen juntas y alegan cualquier excusa. He ido a comprar y me he quedado yo con la perra. Pero solamente puede salir una persona, no pueden ir dos. De nuevo hay que apelar a nuestra responsabilidad para que nuestra estancia fuera de casa se reduzca lo máximo posible. Como ven, nosotros tenemos que salir a la calle para mantenerles informados, pero ustedes quédense en casa. Es la manera más segura de velar por su salud y también de luchar contra el coronavirus. Más que el coste económico de la sanción, no nos cansaremos de repetirles que si salen, arriesgan lo más preciado que tienen, su salud y la de sus seres queridos. El gobierno ha garantizado ayudas para quienes se vean afectados por un ERTE, pero queda saber otras cuestiones básicas. La oficina de empleo es otro de los establecimientos que va a permanecer cerrado. Si estoy en un ERTE, ¿cuánto cobro? El 70% de la cantidad que esté cotizando según su retribución. ¿Me tendría que apuntar al paro? No es obligatorio apuntarse al paro para tener derecho a la prestación por los expedientes de regulación de empleo temporal. ¿Cuánto tiempo tengo para pedir la prestación? No se van a tener en cuenta los plazos porque estamos en una situación crítica con la que va a haber flexibilidad. ¿Cómo puedo sellar el paro? No hace falta sellar. El EFIL va a sellar automáticamente las demandas de empleo de todos los ciudadanos, con lo que no tienen que hacer nada. Con las oficinas cerradas, ¿dónde puedo ahora consultar las dudas? Tenemos en primer lugar el 012 de la Junta de Castilla y León. Tenemos a su disposición la oficina virtual. Tenemos los teléfonos de cada una de las oficinas de empleo de Castilla y León. Y los correos electrónicos de cada una de las oficinas de Castilla y León. En Segovia hay casi 15.000 autónomos y muchos están sin ingresos estos días. La Federación Nacional ha pedido al Gobierno que se suspenda la cuota durante los próximos dos meses. ¿Saben cuánto cuesta que los autónomos se les suspenda la cuota durante dos meses que puede durar este estado de alarma? 2.000 millones de euros. Me pregunto, ¿no puede gastarse el Gobierno el 1% de los 200.000 millones de euros en atender a los autónomos? El sector porcino también está sufriendo esta grave crisis por el coronavirus. Con los restaurantes cerrados, la dificultad de dar salida a la producción de cochinillos ahoga a los profesionales. Se está optando por continuar el proceso y congelar el producto y Procose ya plantea medidas para flexibilizar el trabajo. Aunque a nivel sanitario no hay problema para los animales, los ganaderos ven con preocupación la falta de demanda para un sector que sacrificó 193.497 cochinillos el pasado año y ahora no puede detener la producción. Seguirlo sacrificando y seguirlo llevando a congeladores porque, claro, en el mercado no hay demanda y, por tanto, y digo del mismo modo, ¿qué será después con ello? Bueno, pues habrá cosas y hay malditos de estos que congelados también darán fuego, sea bien para la marca o no sea para la marca, pero con eso puedes hacer estirarlo de ninguna manera. De estos se calificaron 123.000 dentro de la marca de garantía, cuya junta directiva se reunirá para ver qué medidas pueden tomar en beneficio del productor. Trazar unas bases y tratar de transmitir, pues eso, tranquilidad y que procuraremos ser también muy flexibles con todas las normas que tenemos. Asaja ya se ha manifestado pidiendo medidas porque pocos pueden seguir criando al cerdo para cebo. Medidas económicas que ayuden a paliar esta situación que afecta a los agricultores también porque, como bien señala este dibujo de Talleres, Lázaro, el campo no está en cuarentena. Son muchos los empresarios que durante estos días están mostrando grandes gestos de solidaridad. Un ejemplo lo encontramos en Madrona, donde la carnicería local lleva todos los pedidos de productos cárnicos a los domicilios de los clientes sin necesidad de pasar por la carnicería. Un servicio completamente gratuito y que extienden por un radio de 20 kilómetros. Los trabajadores de supermercados, carnicerías, fruterías o pescaderías también están siendo los grandes héroes en estos momentos. Trabajan a destajo y sin apenas descanso para que todos los productos estén listos. En Madrona, por ejemplo, la carnicería Mallorcar, además de estar abierta al público, ofrece reparto a domicilio completamente gratis. Debido a las circunstancias que se han dado, pues lo que pensamos fue intentar ayudar un poco a la gente, a nuestro entorno, más que nada, a los de Segovia, y un alrededor de 20 kilómetros, el poder llevarles el producto a su casa, ya que debido a las circunstancias no pueden salir de sus casas. Lo hacen en un radio de 20 kilómetros para que en la medida de lo posible, el yo me quedo en casa, evite incluso salir a hacer la compra. Hemos decidido lo que es el centro de la capital, o sea, Segovia, y luego alrededor de unos 20 kilómetros, que son un poco más, no pasa nada. Su particular toque de queda es a las dos y media de la tarde. Con la carnicería ya cerrada y las furgonetas cargadas, comienza el trabajo en la carretera. Y así llegan, por ejemplo, hasta Otero Terreros. Además de la carne, también llevan Islaro Mensaje. No hay ningún problema, no hay ningún problema de carne, no hay abastecimiento ni nada por el estilo. Gracias a Dios, de momento es una clave que la alimentación es esencial, o sea que de momento no tenemos ningún problema. Un gesto más de solidaridad que esta crisis sanitaria nos está dejando en nuestro país. El Ayuntamiento de Segovia ha puesto en marcha un nuevo servicio de compra de alimentos y fármacos a domicilio. Se trata de atender las necesidades de las personas que no puedan salir de sus domicilios para realizar estas actividades básicas y esenciales. Quienes quieran utilizar el servicio podrán llamar de 9 a 2 a los teléfonos 921 44 25 45 y 921 46 05 43. Los grupos de la oposición en el Ayuntamiento de Segovia han emitido comunicados reclamando planes de contingencia social y económicos en el ámbito municipal. El Partido Popular incluye una línea de ayudas para reducir el impuesto sobre bienes inmuebles a locales comerciales de ocio, hosteleros y pymes afectados por la crisis. Ciudadanos y Podemos también piden medidas urgentes. La Hermandad de Donantes de Sangre de Segovia organiza este viernes y sábado dos jornadas especiales de donación. El viernes estarán en la Avenida del Acueducto con el autobús móvil de 10 a 1 y de 3 y media a 7 y cuarto. Desde la entidad se recuerda que a diario se necesitan 450 donaciones en toda nuestra comunidad para cubrir las necesidades de los centros asistenciales. La empresa segoviana Mundo Laboral lleva desde hace unos días trabajando con un único objetivo, fabricar 40.000 mascarillas. Lo hacen de forma altruista con la ayuda de familiares y enfermos de parálisis cerebral. El material, una vez confeccionado, se lo entregarán al Hospital General de Segovia, a la Diputación y a la Junta de Castilla y León. En un día normal este taller debería estar confeccionando uniformes y material laboral, pero desde hace unos días los únicos materiales que entran son rollos de polopropileno y metros de goma. El objetivo, fabricar 40.000 mascarillas. Se ha tomado la decisión de comprar material para hacer mascarillas y altruistamente donarlas. Diputación, hospital y Junta de Castilla y León, sobre todo diputación a sus residencias. Una ardua tarea en la que no están solos. La verdad que la gente de Segovia chapó por ellos porque se están ofreciendo cada día más. El hilo conductor entre la empresa y los voluntarios serán las familias de Aspace, la asociación segoviana de enfermos con parálisis cerebral. Se va a llevar a las casas, se ha hecho un tutorial a través de móvil para explicarle porque con una máquina de casa se puede hacer, no tiene ninguna complicación. Se va a distribuir, cuando las tengan terminadas se recogen y las donamos automáticamente. También contarán con la ayuda del servicio de taxis de la ciudad que se encargará del transporte. Un gesto solidario que vuelve a hacer patente la solidaridad en tiempos difíciles. Cuarto día sin clase en la provincia de Segovia con casi 24.000 escolares de diferentes niveles educativos sin clase presencial. Padres y madres llevan aún con dificultad las tareas diarias que mandan desde los centros y sobre todo ante los problemas de conectividad de las plataformas online ante la fuerte demanda. Algunos padres como Carlos trabajan mientras sus hijos hacen los deberes. Yo tengo teletrabajo, soy informático y aquí tengo a mi hija que está con los deberes del colegio. Llevar una rutina puede facilitar las cosas. Nos despertamos, nos agregamos como si fuésemos a ir al cole y después de desayunar nos ponemos a hacer los deberes. Estamos intentando seguir el horario que tienen en el colegio. Incluso se puede improvisar una clase de educación física en el salón de casa. Profesores como Marta dan clase telemáticamente. Mandamos la tarea todas las mañanas a las familias y ellos nos mandan fotografías de la tarea hecha por sus hijos y nosotros tenemos que corregirlas en casa. Donde interaccionan con sus alumnos. En algunos casos por videoconferencia con otros compañeros. Pero las clases por internet tienen sus inconvenientes. Las plataformas, las páginas web están muy saturadas todas. Intentando llevar una rutina normal. Continuamos con la información. Hablamos de deporte. El atleta segoviano Javier Guerra ha reclamado que el estado de alarma contemple una excepción para los deportistas olímpicos. En su caso el entrenamiento es individual y se puede realizar prácticamente en cualquier parte. En Italia los deportistas olímpicos cuentan con una autorización especial del Ministerio del Interior. La preparación de los deportistas olímpicos españoles entre los que se encuentran los segovianos David Llorente y Javier Guerra va a sufrir un importante retraso si se prolonga el estado de alarma. Una preocupación que ya ha mostrado el Consejo Superior de Deportes. Aunque no pedirá ninguna excepción al gobierno para que puedan entrenar como si están haciendo deportistas de otros países. Italia que está sufriendo la pandemia del coronavirus con mayor virulencia ha otorgado una autorización especial para sus deportistas olímpicos. El atleta segoviano Javier Guerra Polo con billete para los Juegos de Tokio se siente discriminado. Su trabajo es el deporte y se le está privando de la posibilidad de ejercerlo. Reclama un permiso para poder entrenar durante determinadas horas al día. Además en su caso el entrenamiento es individual prácticamente en cualquier escenario y sin contacto con otras personas. La situación del piragüista de Palazuelos de Eresma David Llorente es diferente porque no tiene un canal donde pueda entrenar. El presidente del Comité Olímpico Español Alejandro Blanco ya ha señalado que los deportistas de nuestro país podrían acudir a Japón en desigualdad de condiciones. Prosigue la cancelación de eventos. El Ayuntamiento de Carbonero el Mayor ha tomado la decisión de aplazar la vigésimo tercera edición de su campeonato de fútbol 7. Este tradicional torneo iba a desarrollarse los días 9 y 10 de mayo pero ha pospuesto su celebración hasta que se cuenten con todas las garantías. El torneo reunió en su última edición a más de 500 jugadores de 38 equipos. Una cita ya clásica al final de temporada para todos los clubes de la provincia de Segovia. Hoy nos queremos despedir con un vídeo del artista madrileño afincado en Segovia José Luis López Saura. Su talento al servicio de la ciudadanía con un agradecimiento a todos los profesionales sanitarios en un vídeo editado por Cristina Garrote. Con él les dejamos y les volvemos a enviar el mismo mensaje. Quédense en casa, seguro que todos se lo vamos a agradecer. Muchísimas gracias. 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 Vendemos tu casa en 60 días. Quercus Inmobiliaria. ¿Dónde se venden las casas? Mañana viernes llegarán cambios. Se incrementa la nubosidad y se esperan lluvias. En pueblos del nordeste las máximas comienzan a bajar. Se moverán entre 14 y 16 grados. En la madrugada los termómetros se mantienen entre 4 y 5 grados. Cielos cubiertos con precipitaciones este viernes en el norte, donde bajarán los termómetros por el día. Las máximas se acercarán a 17 grados. Sin embargo, los valores en el amanecer serán algo más suaves, entre los 3 grados de Cuellar y los 6, de Navas de Oro o Villaverde de Iscar. Hasta 7 grados podrán marcar los termómetros en el amanecer en el centro, en un día gris, en el que será necesario el paraguas. Y durante el día, las máximas apenas llegarán a 16 grados. Más bajas se esperan las temperaturas en los pueblos de la Falda de la Sierra durante el día, por debajo de 15 grados. Viernes de inestabilidad, con cielos cubiertos y lluvias, y mínimas entre 4 y 5 grados. En Segovia capital, mañana viernes, prevalecerán los cielos nubosos, con lluvias durante la tarde y la noche, mínima de 6 y máxima de 16 grados. Durante el fin de semana continuará la nubosidad y las lluvias. Las máximas bajarán ligeramente y en el amanecer los valores se mantienen entre 3 y 5 grados. ¡Gracias!